Hola, estás en el canal de Leten in Babel y hoy vamos a hacer un zueco. Como siempre, lo primero que dibujamos es la horma. Tú piensa que esto es como cuando dibujas un retrato. Lo divides en dos por el empeine, luego trazas otra línea por el punto de calce que está por aquí. Lo divides en la mitad y lo unes con la altura de talón. Trazas una paralela y aprovechándola empezamos a dibujar el fuego. Ya la parte complicada está hecha. Ahora, según nuestro gusto, hacemos el zapato con la ayuda de estas líneas. Esta tira me salió algo fina, luego la corregiré. Hacemos la suela, que por el momento solo es seguir el contorno dándole un poco más de anchura en la parte del talón. Hacemos las distintas piezas del zapato, aunque en muchas ocasiones, éstos solo tienen una para que sea más parado de producción. Vamos a ir dibujándole los agujeros. Si no lo hago y el lodo no pueden salir bien del hueco y ralentizarán al individuo que los lleve y no queremos eso. Bueno, ahora esto parece un queso. Luego le quitaré unos cuantos amigas para hacer un accidente. Vamos a repasarlo. Vamos a ir borrando esto para que lo vean mejor. Que no se nos olvide hacerle las hendiduras a la suela para que el zapato no respale y ocurra algún accidente. Para dar ese toque podríamos trazar unas cuantas líneas para distintas piezas y diferenciarlas. Ya solo nos queda repasarlo y con eso habremos acabado el fuego. Vale, ya hemos dibujado un fuego. Ahora practica esta técnica, mejora la segundo estilo y a enriquecer más tus dibujos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.